¿Las tecnologías nos sirven para mejorar el aprendizaje de los alumnos? ¿Las tecnologías nos sirven para mejorar el aprendizaje de los alumnos o, como alguien opina, en el fondo no aporta mucho al desarrollo de las competencias de nuestros alumnos? Pues si tuviera que contestar si nos están sirviendo en este momento, diría que los datos apuntan más bien a que no todo lo que se esperaba, en general no nos están ayudando mucho, pero no creo que sea porque no puedan llegar a hacerlo, sino porque me parece que no se ha producido un cambio en la manera de entender qué es lo que pueden aportar las tecnologías. Se ha visto como algo que permite un acceso a más información y de una manera más rápida, pero con un uso que no cuestiona, que tiene que cambiar cualitativamente el tipo de aprendizaje y de enseñanza que hacemos. ¿Debe cambiar el tipo de enseñanza y aprendizaje? ¿Puedes extenderte un poco más? ¿Cómo debe cambiar? ¿Están preparados los docentes para hacer ese cambio? Bueno, ¿cómo debe cambiar? Sería una parte de la pregunta que me haces. Si entendemos que enseñar es ajustar la ayuda a las características de la persona, yo creo que deberíamos cambiar la posibilidad de individualizar el aprendizaje. Luego quizá podamos hablar de personalizarlo fuera de la escuela, pero dentro de la escuela yo tengo que, si tuviera tres hijos y enseñara a todos igual, alguno de ellos no aprendería. Sin embargo, esta idea tan sensata, incluso tan obvia, en la escuela no se hace. ¿Pueden las tecnologías ayudarnos a ajustar la ayuda? Yo creo que sí, pero eso supone cambiar el concepto del uso de las tecnologías. Y ese cambio es un cambio que vale para las tecnologías y vale para el concepto de aprendizaje en general. Y yo creo que eso supone formar a los docentes, pero no tanto en enseñarles a usar la tecnología, sino en cuestionar qué es enseñar y qué es aprender. El mismo docente, cuando le preguntan cómo aprende el mismo o ella misma fuera de la escuela, te dice que aprender es una cosa distinta a lo que pasa dentro de su aula. Entonces, cuestionar qué es aprender y qué es enseñar, creo que es una de las claves para cambiar el uso. Has hablado de distintos contextos de aprendizaje. Y has hablado de que, de alguna manera, los alumnos cada vez más aprenden en contextos extraescolares. ¿Tú crees que las tecnologías pueden ayudar a poner en relación los distintos contextos? Sí, yo creo que una de las ideas más interesantes que hemos tenido en algunos de los encuentros sobre este tema, y que vamos a ser honestos, se debe fundamentalmente a las aportaciones de César Coll, amigo común, es esta idea de que se ha cambiado el dónde aprender y el cuándo aprender. Lo cual pone en entredicho como si la escuela ya no tuviera importancia, cosa que yo creo que es al revés, se convierte en el eje de que allí se aprenda lo que fuera, no se puede hacer. Pero las personas aprendemos en más contextos, cada vez aprendemos más en más contextos y aprendemos más a lo largo de toda la vida. Entonces, el traer esas trayectorias de aprendizaje, como él lo plantea, las experiencias de aprendizaje, que esas sí son auténticas, no son solo simbólicas, no están descontextualizadas, y ser el nutriente de lo que hacemos, esa idea de aprendizaje conectado, de personalización, es un reto de la escuela. Pero es que eso es un cambio muy sustancial, eso no se soluciona con un curso, con decirle a alguien cómo utilizar un videojuego, sino que supone pensar que la escuela tiene que dejar esta endogamia característica, sin renunciar a ser el único sitio donde uno puede poner el conocimiento como objeto de reflexión. Y yo creo que no es contradictorio, pero hay que reconocer que se aprende en muchos más sitios. Las trayectorias de aprendizaje, la personalización, como incorporación de esas otras trayectorias, yo creo que es esencial. En palabras menos formales, yo creo que se podrían traducir, no sé si César estaría de acuerdo, pero se podría traducir en esto que decían las maestras más sabias, que dicen, no hay alumna que no tenga algo bueno. Ya, pero si lo que es bueno no brilla en la escuela, eso no te permite incorporar y empezar un proceso desde algo que tiene ya sentido para esa alumna. El traer los aprendizajes de fuera, engancharlos y hacerlos de la escuela fuera, yo creo que rompe una barrera y una idea conceptual muy sustantiva. En el fondo, yo creo que en el tema de la tecnología hay un serio reto, que es el tema de la equidad. Se ha hablado siempre de la brecha inequitativa, de la brecha digital. Con lo que dices, la brecha puede ampliarse, se puede mantener en la escuela, pero en la medida que hablamos de que hay otros contextos en donde hay que utilizar las tecnologías, esos contextos en sectores desfavorecidos, en sectores donde tienen pocas oportunidades, puede generar que incluso la brecha digital escolar se convierta en una brecha multiplicada en el entorno educativo. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es razonable ese riesgo? ¿Cómo puedes abordarlo? Sí, me parece que nos ayudaría empezar a ponernos de acuerdo y diferenciar dos brechas digitales. Una brecha digital que se ha usado más clásicamente como la idea de acceso o no, no tener conectividad, no tener ni acceso, es como pasa en la escolarización. Si no vas ni siquiera a la escuela, es evidente que hay inequidad. Si no tienes acceso, y acceso no solamente es que estén los instrumentos, los dispositivos, sino que haya banda, que realmente puedas hacerlo. Si no hay acceso, no hay equidad, pero en este momento hay otra idea que es el que si cogemos lo de fuera y ese es el nutriente de lo de dentro y lo de fuera es un nutriente pobre, efectivamente estaríamos cayendo en una contradicción. Por eso yo creo que la idea de que hay unos aprendizajes imprescindibles que tienen que ser garantizados, pero no garantizados en el contexto interno de la escuela, sino garantizados, y es la escuela la única que lo puede garantizar, contando lo de fuera y lo de dentro, tú puedes hacer aprendizaje servicio, como se comentaba en algún momento, y aprovechas lo de fuera, pero la intencionalidad, la planificación y la comprobación de que eso se está produciendo, solo lo puede hacer una institución que siga teniendo como objetivo la equidad. Ahora, difícil es dificilísimo. Bueno, última reflexión y última pregunta. La educación tiene un primer gran objetivo, que es las competencias intelectuales o los conocimientos de los alumnos, ahí hemos hablado de la tecnología y cómo influye, pero hay otros grandes objetivos, como son aprender a convivir y aprender a ser, al desarrollo moral de los alumnos, puedes conectar o poner en relación las tecnologías con esos otros grandes objetivos, a veces olvidados, de la convivencia, el bienestar y la formación moral de nuestros alumnos. Bueno, yo, en vez de hacer un discurso muy teórico, lo que diría es que el concepto de experiencia es un concepto esencial para mí, para contestar a esta pregunta. Cuando hablamos precisamente de que con las tecnologías, los jóvenes o los niños tienen experiencias de aprendizaje, pareciera que es algo mucho más emocional, mucho más corporalizado, como dice a veces la psicología, que cuando decimos en la escuela, que parece que hacen actividades de aprendizaje, pero no experiencias en ese sentido de que está lo emocional, el compromiso, lo motivante, está en medio. Entonces, yo creo que parte de eso de abrir tiene que ver con intentar conseguir que en la escuela también sean experiencias. Hay metodologías como el aprendizaje por proyectos, que consiguen que al menos la pregunta que intentas contestar durante un rato, entiendas por qué la quieres contestar, y eso puede tener más sensación de una actividad que se convierte en experiencia personal. Ahí se superaría uno de los males, que yo creo que es el dualismo entre cognición y emoción. Yo creo que la gente en la calle, los que estamos aquí, sabemos que nosotros pensamos por lo que sentimos y actuamos por lo que sentimos y por lo que pensamos, pero luego pensamos que se pueden hacer cosas que solo atañen a la cognición. Yo creo que ese es un dualismo, como el de mente o cuerpo, muy malo, que la escuela tiene completamente incorporado. ¿Es la tecnología la que va a ayudar a superar esto? Bueno, la tecnología demuestra que se puede aprender con todo lo que es el ser humano integrado, pero no solo depende de la tecnología. Si no cambiamos nuestra manera de entender qué es aprender, me parece que acabamos en la pregunta primera. ¿Están las tecnologías ayudando realmente a que cambie sin una nueva concepción del aprendizaje? No. Ahora, una tecnología puede hacer más visibles los procesos de aprendizaje que ahora están tan cosificados en la escuela como una cosa muy antinatural para lo que realmente es el ser humano. Pues nada más. Muchísimas gracias. Ni nada menos. Y pensemos en cambiar la concepción del aprendizaje. Exactamente. Esa es la conclusión. Muchas gracias, Álvaro.